... Señale que este fin de semana, durante el toque de queda, se detuvo un concejal de la comuna de Cauquenes que manejaba en estado de ebriedad y que fue fiscalizado por personal del ejército. Y luego el procedimiento fue traspasado a carabineros. ¿Qué pasa en estos casos? ¿Los militares pueden detener o solo retener? ¿Cuál es el protocolo de acción? ¿Y las autoridades comunales tienen algún permiso especial por su cargo para circular durante todo que queda? Bueno, en la situación que usted me describe, efectivamente, esta persona evadió un punto de chequeo establecido por el ejército y carabinero y fue retenido por personal militar en un segundo punto de control. Por haber evadido el siguiente, se encontró más adelante con otro punto de control y en ese lugar, personal del ejército que se encontraba, lo retuvo. Y quien tomó el procedimiento completo judicial fue funcionario de Carabineros de Chile. Y después se siguió con el procedimiento que ya se sabe. Ahora, respecto de si las autoridades tienen o no autorización para desplazarse, las autoridades de todo orden público, vale decir comunales, regionales, etcétera, en este caso, sí tienen plena autorización con su credencial correspondiente para desplazarse en horario de toque de queda, pero con la salvedad que debe ser en función específica relacionada con su puesto, cumpliendo una función relacionada con su puesto. Obviamente no está autorizado ninguna autoridad a desplazarse conduciendo en estabilidad y sin su salvoconducto correspondiente cuando no está en actividades del servicio. ¡Gracias!